Alegría Alegría viene, con esta tamborera, vamos a ver si pega, de ahora que suene, mira que alegría viene con esta tamborera, vamos a ver si pega, de ahora que suene Si los viejos se vendieran, como los sacos de harina, los hijos de mi vecina que buen capital tuvieran, si los viejos se vendieran, como los sacos de harina, los hijos de mi vecina que buen capital tuvieran, ya llegó mi guaguanco Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Ya llegó Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Esto le gusta a cualquiera Aquí está mi tamborera Tampora, tambora, 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 tamborera Aquí está mi tamborera Si tú no me quieres me voy de vender suela Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Argeni ya viene, vamos a la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene Mira que Argeni ya viene, vamos a la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene Argeni ya viene, vamos a la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene Mira que Argeni ya viene, vamos a la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene Si los piogos se vendieran, como los sacos de harina, los hijos de mi vecina, que buen capital tuvieran Si los piogos se vendieran, como los sacos de harina, los hijos de mi vecina, que buen capital tuvieran Llegó, ya llegó, va va Aquí está mi tamborera La otra que viene también es buena Aquí está mi tamborera Si no te gusta, te vas pa' afuera Aquí está mi tamborera Es buena, es buena, pregúntatelo a mi gana Aquí está mi tamborera Tambora, 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 tambora Aquí está mi tamborera Ay, pregúntatelo a Aurora y a Leonora Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Orlando está gozando, yo me roto el vacilando Aquí está mi tamborera Y en la paz de iguala Aquí está mi tamborera Ay, Carlito Carlito, yo voy a bailar Aquí está mi tamborera